¡Ah! ¡Todos se han ido! ¡Qué vergüenza! ¡Nos quedamos dormidos! ¡Ah! ¿No es el fin del mundo? ¡Oh! ¡Es el apocalipsis! ¡Es el fin! ¡Y jamás conocí el verdadero amor! ¡Ah! ¿Nosotros por qué no subimos? ¡Ah, claro! ¡Los pecados! ¿Qué? ¿A dónde crees que vas, jovencita? ¡Papá! Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. Como todos saben, la serie animada Los Simpsons es una de las producciones favoritas que ha venido utilizando la élite a lo largo de este último tiempo para mostrar de forma oculta los acontecimientos que vienen para el mundo de entre los cuales lo que más llama la atención son los relacionados con el apocalipsis que muy pronto iniciará el cual está profetizado en la palabra de Dios. En esta serie animada, la élite ha revelado en varios episodios el momento exacto en el cual se dará el arrebatamiento de los escogidos de Dios junto con el día de la ira del Cordero tiempo que concuerda con lo que les he venido explicando en este canal en varios videos y de lo cual vamos a hablar en este interesante y revelador informe que es un complemento del video del sexto sello que vimos anteriormente. Como si de un oráculo predictivo se tratara son varias las escenas de Los Simpsons que han terminado dando el salto de la pequeña pantalla a la vida real la frase Los Simpsons lo volvieron a hacer o Los Simpsons lo predijeron es cada vez más habitual y es que con 35 temporadas la serie creada por el mazón Matt Groening ha logrado hacerse con la fama de videntes al adelantarse a numerosos hechos que después de emitirse en sus capítulos se han convertido en realidad uno de esos es el episodio 18 de la temporada 10 emitido el 4 de abril de 1999 el cual se tituló historias bíblicas de los Simpsons en este capítulo la élite nos revela algo que pocos ven y que está escrito tal cual en la biblia y es el momento en que se dará el arrebatamiento de la iglesia junto con el día del juicio final el capítulo inicia mostrándonos a la familia Simpson en la iglesia el día de la pascua el cual resulta ser el más caluroso que hayan tenido aquí de entrada nos están dando un mensaje acerca del fin y es que nos están hablando del famoso cambio del clima y del gran aumento de las temperaturas que se verán en los meses previos al arrebatamiento y de los cuales los gobiernos nos han venido advirtiendo en este último tiempo con lo cual nos están diciendo de forma indirecta que graves fenómenos naturales se estarán dando en los días previos al rescate luego de esto el episodio nos muestra varios sueños bíblicos que cada integrante de la familia tiene escenas en las que no me voy a detener ya que la parte más importante está al final del episodio en donde nos muestran que luego que toda la familia despierta salen de la iglesia y se dan cuenta que están en medio del apocalipsis ahora la parte que quiero que le pongan atención es esta la élite nos dice que el arrebatamiento es después del sexto sello es decir en el séptimo esto se puede ver cuando la familia sale y ve el cielo rojizo símbolo de que se ha abierto el sello número 6 y de que ha llegado la estrella negra el gran dragón escarlata que pondrá la luna llena color sangre también se puede ver una lluvia de meteoritos que está cayendo tal como lo describe el sexto sello es en medio de este terrible panorama que la familia ve que los cuatro jinetes del apocalipsis están cabalgando en el mundo es durante esa tribulación y caos del sello número 6 que se puede ver como la familia de Annette Flander que está orando es llevada al cielo con lo cual nos están diciendo lo que les he dicho en otros vídeos el arrebatamiento es después del sexto sello en medio de esa tribulación mundial de 10 días tal como está escrito en Mateo 24 versos 29 al 31 y no como otros afirman que el pueblo de Dios no estará acá durante la apertura de los sellos otro episodio en el que también se puede comprender que el rescate se dará después del sexto sello y de los tres días de oscuridad está en la temporada 16 en el capítulo 19 que se tituló el día del juicio Homero dice que justo antes de que se dé el día del juicio y con ello el arrebatamiento las estrellas deben decaer primero a la tierra él nombra el pasaje de Apocalipsis 6.13 que hace mención al sello número 6 el mismo sello que vimos anteriormente en donde la familia Simpson ve que los Flanders son llevados al cielo soy Ken Brockman informando en vivo desde el centro de Springfield donde el obeso profeta del día del juicio Homero Simpson predice que el mundo terminará el miércoles bueno nos quedan 30 segundos ¿alguna otra locura? ehm hoy aquí hay una revelaciones 6.13 justo antes del juicio las estrellas caerán a la tierra todo esto también se puede comprobar en otra parte de este episodio cuando Homero es llevado al cielo y en la tierra está su familia la cual se quedó y está viviendo el Apocalipsis en la escena se puede ver una lluvia de meteoritos y el cielo rojizo símbolo de la llegada del gran dragón Escarlata estos son los mismos elementos que vimos anteriormente ¡ay! ¿por qué no escuchamos a papá? ¡ay! lo peor de todo es que nunca volveré a ver a mi Homero un dato que también es muy importante y es que en este episodio nos hablan de dos años más de gracia que Dios da a la humanidad estos dos años son en sí el tiempo de hambruna que Dios redujo para este tiempo final ya que pasó de 7 a sólo 5 años de acuerdo a Génesis 45 verso 5 al 7 para finalizar en el episodio 4 de la temporada 32 titulado La casita del horror 31 también nos revelan algo interesante acerca del fin y es que al comienzo nos hablan de las elecciones presidenciales del 2020 en las que participó Trump y Biden el capítulo muestra a Springfield con un ambiente oscuro y apocalíptico durante el día de las elecciones presidenciales en el mes de noviembre en donde Homero es influenciado por Lisa para que no vote por Trump y sí por Biden pero lo que llama mala atención aparte de la cara de los extraterrestres que aparecen en la pantalla de elección es que Homero al final se queda dormido y se revela que todo fue un sueño y no pudo ir a votar y al parecer el no haber votado por Biden fue definitivo para que ganara Trump en ese momento nos muestran que el día de la posesión del presidente la ciudad de Springfield está totalmente destruida y se ve a unos robots tomando el control la ley marcial y en el cielo aparecen los cuatro jinetes del apocalipsis noviembre 3, 2020 día de elecciones Trump, Putin elija a alguien a cualquiera la democracia termina a las 8.37 Homero tienes que venir tu voto para elegir presidente nunca había sido tan importante ¿era hoy? Jenny Brad en el mismo puesto de tacos no hay horóscopos no hay horóscopos ven aquí de inmediato si te interesan las tres cosas que más amas en la vida veamos sé a quienes quiero para jueces y autoridades pero para presidente ¿qué acertijo? Procurador General Kang Gobernador Alexa de Amazon 8.01 de la noche ¿dormiste todo el día? ¿no votaste? ¿qué tan mal lo podría ser? Enero 20, 2021 ay me debes un nuevo par de gafas este hambruna aterra la casita del terror trigésima primera ahora bien aunque este capítulo hizo referencia a las elecciones del 2020 que ganó Biden parece ser que este episodio no se refería directamente a esas elecciones sino a las del 2024 en donde hasta el momento nuevamente participarán Trump y Biden y en donde posiblemente gane esta vez Trump y llegue el fin que mostró el episodio es decir con este capítulo nos están diciendo que luego de las elecciones en el año en donde se posesiona el nuevo presidente de Estados Unidos que es en 2025 llegarán los cuatro jinetes del apocalipsis y con ellos el fin quiero agradecer a todas las personas que voluntariamente han venido sembrando en este ministerio por medio de Paypal los supergracias de YouTube y Western Union con Dios y su ayuda podemos seguir adelante en esta tarea de alertar al mundo de las cosas que vienen Dios se bendiga Dios se guarde muchas gracias por estar aquí Dios se bendiga Dios se bendiga